Que con pareja o sin pareja, primo, todos y todas, a bailar A la familia Durán, que échenle un combajuan Lo mejor del uniforme, solo el canal de Guadalajara Lo mejor del uniforme, solo el canal de Guadalajara Saludos para toda la raza que no se cansa ni se rajan De San Jerónimo Progreso, Sule ¡Zapateala mi amigo! 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 ¡Zapateala mi amigo!